¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó a ser un muñeco por nada de él? ¿Qué hubo? ¡Sombras! ¡Li su efrida! ¡Mais un abrigo! ¡Señor Tython! ¿Quién su no adrena? ¿Qué haces las decepciones? Que quedó el cesto de la pata que me habrá Ale en ti, terrasque, el ferro Que en el friso fronte a ser pertencia al sol Que coro sombras Y su eternidad No hay una vez sin la traición Por ello seas Fades Lo que deseamos matar Me da sufrío Fale O sea que el pez va a quebrar Cerrito Soy un raro Que nunca desean abrumar Sobre mi O meu sombrero a nadie más Maldia que Las piedras tenga que bater Se quirei No hay vergüenza no aprender No hay ni antiguo De plagos No hay ni puis원 No hay ni too No hay ni einem No hay nią No es viva cada vez, pero con todos ya No me quedan sons que recordar Pareños cerros, padres, no te dejamos marchar Estás yo frío, padres, o sangre perda quebrar Chalito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!